Saluda. Hola. Ya vamos a jugar, repliega. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Sí, sí, sí. ¿Tú que juegas con... en plan juegas con mando, ya lo sé, pero ¿tienes torre en el PC? No. Es que, ¿tú tienes play, no? Sí, juego directamente desde play. No a la sala me pongo PC para que me vaya fluido. En la otra cuenta yo juego con torre, pero... Es que... en PC se ven mucho mejor los gráficos. Sí, entonces es perfecto los gráficos. Vale, chau, la chula. Vamos. Vamos. Vamos juntos. Vale. Tu puta rata. Tu puta rata. Qué te da. Me la han colado a muerte. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. 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 A uno de aquí te va a hacer con la engranada. A ese, ese. A ese, ese. A ese está en blanco el equipo. Buenísimo. Sí. Lol. Tío. Yo iré con el arco. ¿Se ha dado? Sí, 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 sí. Él me ha dado. Cuarenta, dos, dos más de ahí. ¿Ciento quince? Tú, que viene por aquí. ¿Cien? No. Va. Te lo puedes cargar de una. Buena. No. Ah, claro. Se ha curado. Buena. ¡Lol! ¡Lol! Te podrías haber muerto, eh. Ya, ya, ya. Ya hemos ganado, eh. Las tres. ¡Lol, tío! Eh... ¿Desde cuándo hasta el fusil de tiradores? ¡Lol! ¿Y este frango? ¡Uf! ¡Lol, tío! ¡No vale, tío! Y creo que la cabeza no mata. Tío, me acaba de dejar los 95. Vale, le he quitado 25. Esto no mata, él, la cabeza. Otro es 95. Está locaísimo. Eso es chulo en la suma. A ver qué se entiende. Tux, esta grácula. Se habrá curado. ¡Wow! 126 a 1. Y bueno a uno, al otro. Bueno. Y va a volver. Infliged a niños con fusiles de tirador o pistolas. Hostia. Tuf. Sí. Tú, tío, si les vamos a ganar. Sí, sí. No, eh... Ya, deliciada. Han activado linebot.exe. No. 64. Que linebot que llevo. No. Bueno, bueno, bueno No, tío Yo reventaba al otro con la Rafa Bueno, da igual, ganamos sí o sí Porque vamos 3 a 1 Que toque el pistola franco Pístola franco, pistola franco Vamos, un franco No, justo se lo han tirado Qué manco, tío El otro es manquísimo Tú viene el otro Cien, cien a uno, cien a uno Muerto Te va, te va Ha estado guay porque ya Los han titanías de las videoponitlas Dale a abandonar la partida Y jugamos otra y paro el vídeo O uno o dos más Y ya está ¿Cuántos minutos llevas? Eh, no sé Vale, he hecho la misión ¿Cuántos llevas? Eh, no sé ¿De videos? De videos ¿Y el nombre de cuantos meses o años o diez? Desde el abril ¿Cuánto? Desde el abril Te faltará bastante para cumplirme Hombre Hombre Para tenerte y nueve suscriptores Mi primo Su primo Tenía un canal de YouTube Bueno, lo tiene Y lleva dos años ¿Y sabes cuántos suscriptores tiene? ¿Cuántos? Cinco, tío Bueno, yo tengo un amigo Que lleva seis años en YouTube Y tiene Creo No llega a los 35 ¿Y quieres llegar Quieres llegar A los nuevos suscriptores Para que te pongan Sí 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 De privadas Tú, dime que voy contigo Vamos Sí Lol Es que se está Provenida Lol Inventan En la cabeza Se devuelven Esto es una misión Arriesgada Veo Al otro Es que he fallado la bala Y justo se mete en medio Y le doy en la cabeza Al otro Tú, tío Que lutaco está tocando Yo me cago Allí Highway Tú, por aquí hay otro Por aquí hay otro Y le monto Y le monto Muerto LOL Le he metido 72 ¿Te ha salido? ¿Qué? Como que le he estameado tanto Me ha salido 72 Tú, tío, que ganamos Todas LOL LOL El aimbot que lleva no es legal ¿Qué te ha metido ahí? ¿Te ha metido balas? Has absorbido las balas Yo sé, aimbot, bro Has absorbido las balas a muerte En mi vida me habían deleiteado tanto 33, 33, sin escudo Uno va sin escudo El otro también Dios, que han metido 33, 33, 33 LOL LOL, lanza de granada Es que yo tengo una En super Tú, que me dan Perfecto Tú, como dan Tú, tuyo Tú, que viene Que viene Que viene un lobo Buena, buena, buena Es cual punto Va, tú Hemos ganado Igualmente Bueno Hasta que el video De hoy Solo Gracias.